Hoy continúa la mesa de trabajo entre las empresas petroleras con las comunidades del departamento de Arauca que mantienen algunas protestas en varios sitios de esta región del país por los incumplimientos de estas entidades. Apenas se instale la mesa de trabajo la comunidad se comprometió a levantar de cese actividades para que ingresen los técnicos de Ecopetrol al mantenimiento del oleoducto Cañolimón-Coveñas. La Procuraduría General de la Nación formuló pliegos de cargos contra el exsecretario de Agricultura, Canadería y Medio Ambiente de la Alcaldía de Arauca, Luis Alberto Tobar Arias, vigencia 2012-2015, por presuntas irregularidades en la supervisión de un contrato por valor de 178 millones de pesos. La Procuraduría Regional de Arauca busca establecer si Tobar Arias presuntamente omitió verificar el cumplimiento del objeto del contrato número 391 del 2015 para la reforestación en los predios Barrancones y Caño Jesús, sitio de protección ambiental del municipio, y lo habría certificado para que se efectuara el pago con recursos del Sistema General de Participación, con lo que a parecer permitió un detenimiento patrimonial de 83 millones de pesos. El Consejo del Municipio de Arauca aprobó en plenaria el proyecto del superávit por 57 mil millones de pesos y también le dio las facultades al alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, para que modifique este superávit. Por fin el Consejo en Pleno está de acuerdo con este proyecto o sería la investigación que abrió la Procuraduría contra algunos concejales de la Comisión Primera. La Administración Departamental de Arauca dio a conocer la programación de los 200 años del Bicentenario, que está programado para la próxima semana. El presidente de la República, Iván Duque, en el taller Construyendo País, en Saravena, confirmó su asistencia al municipio de Tame para conmemorar estos 200 años. Los gremios del Departamento de Arauca insisten que faltaría más personal para la operatividad del Centro Integrado Ica, Invima, Polfa, Dian, Shin, en Arauca, para poder contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Ahora falta si cumplen con los puestos de control en las diferentes vías del Departamento de Arauca para así cerrar la brecha al contrabando.